Valor normal del hdm hdm 40 40, 50, 60 dmdl dmdl menor de 100 regresa a dios regresa a dios menor de 150 menor de 150 dos triglicéridos vamos a ver ahí tenemos es alto riesgo de provocar enfermedades cardiovasculares en el caso por ejemplo de la defunciones uno de cada cinco en hombres y uno de cada cuatro en mujeres acá tenemos hipo-anca-hipoproteinemia tenemos hipertrilicinemia y ahora tenemos hipertrilicinemia grave eso es la principal de causas de muertes en los pacientes acá la edad la herencia en la dieta pueden originar problemas de hiper colesterolemia a ver un papá obeso puede tener un hijo obeso que está influyendo en la dieta ¿se da siempre? no no se da siempre pero hay un carácter hereditario el otro es que la obesidad lo adquiere durante la vida eso es los estilos de vida por eso se dice que todo todo este enfermedad crónica el detonante es el estilo de vida ¿no? el origen de toda enfermedad crónica es el estilo de vida ¿no? ingieren alcohol ingieren tabaco no hacen ejercicios este aumentan la dieta etc entonces son condiciones en las cuales el paciente no puede adquirir enfermedades crónicas en la hipercolesterolemia ¿qué fármaco vamos a usar? tenemos fármacos hipolipemiales ¿ya? luego de la hipercolesterolemia ¿qué suele ocasionar? de la hipercolesterolemia ¿qué origina? atero esclerosis ¿no? ¿por qué se caracteriza ateroesclerosis? ¿por aumento de hipercolesterolemia en las arterias? ¿y esto qué origina? disminución y la resistencia es decir las arterias se van un momento más duras o sea se vuelven duras entonces eso produce ateroesclerosis ¿qué origina eso? insuficiencia cardíaca la hipertensión arterial puede utilizar la hipertensión arterial todo un riesgo cardiovascular ¿qué factores están influenciando? la diabetes el tabaco la hipertensión el alcohol ¿de la arteriosclerosis qué viene? una trombosis en la trombosis una vida sedentaria el estrés ¿qué factores utilizamos? los fibrinolíticos y los antiflaquetarios luego de la trombosis ¿qué viene? el infarto al miocardio ¿no? el infarto al quibro ¿y qué viene? bueno tenemos las lipoproteínas ¿cuáles son las lipoproteínas? las HDL LDL IDL BLDL los kilomicrones micrones a ver ¿cuáles son cuál es el principal componente de los triglicéridos? perdón, perdón de los kilomicrones principal componente de los kilomicrones son los triglicéridos a ver si yo les pregunto mencioname cuatro lipoproteínas o tres lipoproteínas acá están estos son lipoproteínas ¿cuáles son los lípidos? entonces son cosas distintas una cosa es lípidos y otra cosa son lipoproteínas ya y acá tenemos las apolipoproteínas que son de diferentes tipos tenemos la A1, A2, C, E, D la B100, la B26 la B48 ¿cuál es por ejemplo la lipoproteína buena? BLD las HDL ¿cuáles son sus apolipoproteínas? ahí está bien A1, A2, C, E, D el principal de ellos es la C el principal de todos ellos es la apolipoproteína C ya bueno tenemos una representación de una lipoproteína en el núcleo ¿qué vamos a encontrar? esto es el colesterol o vamos a encontrar los triglicéridos en el núcleo ya en el núcleo luego tenemos luego tenemos en la membrana vamos a encontrar colesterol libre en la superficie vamos a encontrar los fosfolipidos y la sapo lipoproteínas acá tenemos la clasificación cuando aumentan cuando se va hacia la derecha aumenta la densidad y cuando se va a la liqueada aumenta el contenido en lípidos ¿cuál? la lipoproteína tiene mayor cantidad de lípidos los kilos los kilomicrones ¿no? entonces ya tenemos aumenta la densidad de alta densidad de baja densidad y de muy baja densidad aumenta la densidad y aumenta el contenido en lípidos hay en la clasificación de las lipidemias acá está son de 6 tipos 2, 4, 6 tipos por ejemplo una de lipidemia de tipo 5 ¿quiénes están involucrados? los kilomicrones y las B y las L ¿qué lipida está aumentada? los triglicéridos y colesterol en el tipo 4 tenemos los triglicéridos ya es así ¿para qué me sirve esto? para luego dar tratamiento ya los patrones pueden ser primarios o pueden ser secundarios dentro de los patrones primarios tenemos la ciencia del metabolismo de componentes limpíricos y proteicos ustedes saben que algunos pacientes hacen dieta y sin embargo están aumentando su lípido ¿verdad? ¿qué está pasando? que el propio organismo está produciendo los lípidos ¿a dónde? generalmente a nivel hepático ya luego secundarios es cuando ya está asociada a otra enfermedad en este caso puede ser obesidad a la diabetes nefrosis y que tiene colestrógenos ustedes saben pacientes por ejemplo que consumen anticonceptivos muchas veces tienen que aumentar de peso ¿no es cierto? muchas veces entonces ese es un factor de riesgo de tipo secundario luego tenemos el colesterol total tenemos hipoteridismo nefrosis por fin enfermedad hepática obstructiva y acá están los niveles colesterol menor a 200 miligramos el colesterol el LDL menor a 100 miligramos lo que el óptimo ahí allí está hasta muy alto mayor a 190 miligramos por decilindro de sangre luego los triglicéridos menor a 150 miligramos HDL colesterol no menor a 40 el síndrome metabólico hay cuando existe mayor o igual a 3 componentes significa que el paciente puede tener alto riesgo de tema de delipios o de dislipidemias ¿cuáles son los factores? o los componentes obesidad aumento de la presión arterial estado proinflamatorio estado protrombótico tenemos resistencia a insulina y tenemos las dislipidemias si hay por lo menos 3 entonces el paciente tiene alto riesgo de padecer un síndrome metabólico acá la obesidad abdominal en el hombre en la circunferencia mayor a 112 en la mujer mayor a 88 centímetros entre glicéridos mayor o igual a 150 el HDL colesterol menor a 40 y menor a 50 mujeres presión arterial mayor a 130 y en la glucosa mayor a 110 en el ídolo por densilipo también son algunos indicadores para el síndrome metabólico ¿cómo se diagnostica? se realiza mediante un dosaje directo se le realiza un perfil hipédico ¿qué nos va a dar el perfil hipédico? triglicéridos colesterol HDL LDL en algunos casos le da IDL que son las limoproteínas densidad intermedia a la estimación indirecta de LDL colesterol se realiza mediante esta ecuación la LDL colesterol se le da igual al colesterol total menos los triglicéridos más la HDL dividido triglicéridos sobre 5 más la HDL colesterol entonces de esa manera se puede obtener la HDL de colesterol de manera en directo ¿no? esa es una fórmula hay otros que se realizan la cuantificación de lipoproteínas eso se realiza por electroporesis o se realiza por ultracentrifugación ¿no? son algunas técnicas que se utilizan para evaluar en este caso las 10 epidemias el tratamiento higiénico-dietético ¿en qué consiste? en grasa total de 25-35% de calorías a ver un gramo un gramo de carbohidratos ¿cuántas calorías aporta? 4 ¿cuánto? ¿cuánto? un gramo de proteínas 4 ¿cuánto? y un gramo de lípido 9 9 entonces de esa manera detectamos cuántas calorías tienen digamos cada alimento pero tenemos que saber la cantidad de lípido proteínas y carmohidratos ¿ya? acá tenemos proteína 15% colesterol menor a 200 considera mayor parte de las fibras solubles ¿qué fibras? ¿el arroz es fibra? ¿el arroz es fibra? sí el arroz es fibra el salvado de trigo o sea salvado de trigo y sus fibras el arroz sus fibras considera mayor aporte de fibra soluble de 10 a 25 gramos por día y fitosterones controla el peso y actividad física para el tratamiento tenemos los siguientes grupos tenemos estatina resina 7,5 fibratos y omega 3 acá tenemos primero los inhibidores del hidroximetil fluteril con enzima reductase tenemos la simvastatina aerobastatina probastatina probastatina y la flubastatina el siguiente son los inhibidores del ácido fenoxisobutírico el más usado en este caso es el jefibroxina bueno tenemos el intercambio yónico con el estiraminio con el estifón tenemos el provocor como antioxidante y la diacina como el ácido son algunos fármacos que se utilizan para controlar la diabetes tenemos el primero los inhibidores del HMG con enzima reductase ¿cuáles son los efectos? disminuye el colesterol en sangre disminuye el LDL aumenta los receptores para LDL aumenta la proteína en B A1 en A2 va en la forma glucinética tiene su breve metabolismo de primer paso y son activos sobre la beta hidroxilada que es el citocromo P 450 y los efectos adversos generalmente son de tipo gastro intestinal puede aparecer patina, cefalea aumento de las transaminasas es decir pueden tener problemas hepáticos hay miopatía, sepatía y si tenemos los antiodes ahí está entonces inima y sin cifo al inhibir la enzima disminuye el colesterol y disminuye las LDL entonces los por ejemplo la lobastotina ¿dónde tiene mejor efecto? ¿sobre los esteres de colesterol o sobre los triglicéridos? van a tener mejor efecto sobre los esteres de colesterol todos los inhibidores del HMG tienen mejor efecto sobre los esteres de colesterol tenemos algunos datos farmacocinéticos en el caso de las estatinas por ejemplo la aplicación de proteínas mayor al 90% de todos luego tenemos la distracción hepática donde también generalmente mayor a 60 luego tenemos el paso de la barrera hematoencefálica sí y sí para la simbastatina y la lobastatina y los otros la pravastatina y la probastatina que son no y los otros no están completamente demostrados si atraviesa o no la barrera hematoencefálica la incriación renal 60% para la pravastatina y la enzima que lo convierte es a nivel hepático el metabolismo del segundo paso todos son por el ciclo croma de diferentes diferentes indicadores luego tenemos el genfibrosilo los fibratos que también la conocen los fibratos aumentan la lipoproteína y pasa aumenta el catabolismo de las lipoproteínas aumenta la eliminación biliar del colesterol luego subió disponibilidad casi 100% unión a la proteína plasmática se le va y eliminación biliar y regal los efectos adversos gastrointestinal exantema lo peso aumento de peso visión borrosa impotencia leucopenia anemia y luego tenemos insuficiencia renal las resinas las resinas son de intercambio iónico ¿en qué consiste en ello? es básicamente por ejemplo en que las resinas son captadas a nivel biliar se eliminan las grasas y en el fármaco ellas son intercambio iónico los atrapan entre comillas a toda la grasa y luego los elimina por los excesos pero eso tiene que ser cuando viene el colédoco el colédoco se encuentra en el intestino sobre todo en el budeno